¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Qué tal? Soy MrClebro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. El día de hoy, gente, es el día del evento número 2, el evento final de la temporada número 5, donde cada día jugamos y volvemos a una temporada anterior de Fall Guys. El día de hoy volvemos a la temporada número 2. Y nada, gente, espero que disfrutéis mucho el vídeo. Vamos a jugar una partida solamente en las pruebas de la temporada 2, que para mí fue la peor de todas, así que espero no pasarlo muy mal, la verdad. Antes de empezar con el vídeo, gente, quería enseñaros que he ido a la peluquería y me queda literalmente pelo azul tan poco que yo creo que para 2022, gente, ya tengo mi pelo de verdad, bueno, mi color de pelo de siempre en la cabeza. Hacía que no pasaba esto de 2018, madre mía, cómo me ha pasado el tiempo. En fin, dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal si sois nuevos. Si tenéis hype por la nueva temporada, dejar un like. Yo la verdad es que tengo hype porque llevo esperando la temporada medio año. Por favor, Fall Guys, sacar más temporadas que... ¿Qué hacéis? No entiendo nada. Fall Guys, por favor, sacar más actualizaciones, más mapas. Gracias. Hasta luego. Nos vemos en la partida, gente. Hasta ahora. Gente, el día de hoy vamos a ir con una skin que salió más o menos por esa temporada. Todo era medieval, caballeros, magos, brujas y cosas de este estilo. Y básicamente, hoy me voy a poner la skin del Mago Rosa, no solamente porque es súper exclusiva y la tiene muy poquita gente, sino porque más o menos la conseguí por ahí y fue una skin que me costó bastante conseguir. Así que, vamos a darle a una partida con esta skin y vamos a por la victoria, gente. Vamos allá. Vamos allá, gente. Mago Rosa, guau, esta skin en verdad he jugado bastante poco porque es tan exclusiva. Y la gente, pues, sabe de qué es. O sea, a ver, no sé si lo sabréis todos vosotros, los que estéis viendo el vídeo, pero esta skin básicamente tenía que quedar top 10 de Europa en victorias en una semana. Y yo quedé, si no me equivoco, fue top 2 con... Creo que me hice 321 victorias en 7 días. Así loco de la cabeza, gente. No sé si lo sabíais, pero... Oye, este tío... Ah, buena. Buen empujón, oye. Me ha gustado, eh, la verdad. Ese tío me ha dicho, eh, mátame en la siguiente ronda. Me ha dicho eso. O sea, no sé si lo había escuchado, pero ha pasado por al lado mío, me ha empujado y me ha dicho, oye, mátame en la siguiente ronda. Así que, no te preocupes, la siguiente ronda está muerto. No pasa nada, ahora me fijaré en tu nombre, no te preocupes. Ah, que el tío se queda ahí tirando gente encima. Ah, vale. Y se cae, ok, perfecto. Bueno, por nada, nunca sabremos el nombre de esa persona. A ver. En fin, vamos a la siguiente prueba, gente. Va a tardar un poco esto, supongo, en terminar. Así que nada, gente. Nos vemos ahora en la siguiente prueba. Vamos allá, gente. Segunda prueba, fiebre medieval. Madre mía, es que estas pruebas... Dios mío, eh. Qué recuerdos. Me acuerdo cuando salió la temporada que decíamos... Dios. Qué guapo. Pero creo que sacaron como un montón de pruebas de equipos, ¿no? La de los huevos medievales... ¿Qué más? ¿Huevos medievales? Me suena que habían unas cuantas más de equipos... Esta temporada. No recuerdo cuáles ahora mismo. Es que, sinceramente... Yo de lo que sea de equipos, la verdad es que prefiero ni recordarme de lo que hay en el juego. Prefiero no saber nada. La de los huevos me... Bueno, la de los huevos la acabo de decir, ¿no? No sé, tío. No sé qué estoy diciendo ahí. Muy barbacho. Ok. Vale. Ese tío va flying, ¿no? Izquierda del todo. Se pone en medio, ¿sabes? Para que no pase. Vale. Ok, pues nada. Top 2. Vamos a la siguiente prueba, gente. Y... Vamos a ver qué sucede. Perfecto. Prueba leyendas del aro. Vale, prueba facilita, la verdad. Se ha clasificado bastante rápida la gente. En la prueba anterior. Yo creo que hay como más nivel por ser un modo... Un modo que juega menos gente, supongo. Porque la gente, pues... Se le da pereza cambiar de modo y juega solo show principal. Suele pasar bastante eso. Vale, este es el tío de antes, ¿no? Este. Este es el tío de antes, creo. Este... Esto es para mí. Vale. Esto es para mí. Ok. Hay uno que ha pasado ya. Uno de 18. Claro, habrá pasado uno que habrá pillado el dorado. Hay dorado ya al fondo. Lo pilla ese. Ojo que va a aparecer en medio. Dorado. Ahí. Lo va a pillar alguien ahí. Sí, vale. Vale. Siguiente dorado. Ok. Te puedo creer. Ay, qué pena. A ver. Vamos a pillar aros normales porque sé que esperará un dorado. Como no salga aquí ahora el dorado. Sería guapo, ¿eh? Justo ahí. Sería bastante tocho, la verdad. Mira, otro aro por aquí. Cuatro. Vale. Me quedan dos. ¿Me ha pasado el whatsapp? No te puedo creer. Increíble. El whatsapp en medio del vídeo. Cinco de seis. Me falta uno. Y... 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 Todos esos no los puedo pillar. ¿Puede salir un aro que pueda pillar? Como, por ejemplo, pues... Este. Vale. Ya estaría, gente. Listo. Vamos a la siguiente prueba. Va. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Prueba. Subirse por las paredes. La parte final es una basura increíble, por lo que he visto. Está fatal la parte final. Subimos por aquí. Subimos por aquí. Subimos. Qué bien. Van tiras para el lado. Perfecto. Ahora de aquí. Llegamos directamente sin que... Sin tener que agarrar. No sé por qué la gente se agarra. Vale. Están empujándolo. No sé qué estará haciendo la gente exactamente. Lo está retirando. No sé qué está pasando. ¿Qué estáis haciendo? No veo. Ok. Nice. Bien. ¡Bro! Vale. Bien. ¿Y ahora aquí qué? Aquí nada. O sea, aquí... Claro, aquí lo que estaba viendo antes. Que aquí, pues, absolutamente nada se puede hacer. ¡Ojo, Tocho! Bien. Vale. La gente parece bastante buena, ¿eh? ¡No! La lié. ¡Ah! Llegaba súper bien, tío. Increíble. 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 ¡Uf! Hostia, el ventilador no lo haya visto. Vale. Dios mío, qué tensión esa prueba, bro. Qué tensión, qué tensión. Yo pensaba que en la temporada 1 salió festival de saltos, montaña y hexagonía. ¿No? Y colas. O sea, pues, no lo sé. O sea, a lo mejor sí que metieron festival de saltos en la... En la temporada 2. No lo sé. No tengo ni idea. Ni idea, ni idea. Vale, pues, vamos a ganar la partida, gente. Vamos a intentarlo. Somos 11 personas. Vamos allá. Tú, 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 tú. Vale. Le aumento bien. Ha muerto uno. La gente se agarra un montonazo. Me voy a quedar aquí. Que son dos. Me voy a quedar aquí. A ver si alguien se va para el otro lado. Y le agarro. Ok. Venga, los dos muertos. ¿Qué hace, tío? El pavo no para de agarrarme, pero a saco, ¿eh? Está agarrando súper mal, aparte. No entiendo nada. ¿Pero por qué agarra tan mal? En plan... No entiendo nada. Es que... No entiendo qué estaba haciendo. Estaba agarrando súper extremadamente mal. No paraba de agarrar rollo... Me estaba poniendo muy nervioso porque sabía que nos íbamos a morir los dos. O me iba a matar a mí de suerte. O sea, algo iba a pasar, algo. Pero es que estaba agarrado tan mal que estaba diciendo, bro, no tenía sentido. Bueno, pues GG, gente. Ahora simplemente, pues, hay que esperar. Esperamos y ya estaría. Vale, gente. Quedan unos 15 segundos, más o menos. Básicamente he recortado el vídeo porque es que no tenía sentido poner los 5 minutos saltando un palo porque esto ya lo habéis visto miles de veces. No tenía sentido. Y nada, gente. 5, 4, 3, 2, 1. Hasta luego. GG. Buena partida. Let's go. Pues nada, gente. Ganamos una partida con el Mago Rosita en la temporada número 2. En el evento de la temporada número 2. Espero que os guste mucho el vídeo. Dejar un like que se agradece mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao, chao. Adiós. Adiós, adiós. Chau, chao. Chau. 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 ¡Gracias!